Como les decía, dice acá lo que es el estado ideal, que entonces acá, ¿qué voy a hacer acá? Un estado real, para eso pongo acá lo que es... Por si nos falta espacio, devolver acá, variar, ya. Entonces acá hago lo que es un estado real, digo acá lo siguiente, el estado número 2 real, estado 2 acá, sin la coma, que sería lo que es el original, estado real. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es la presión, ¿qué más tengo? El rendimiento, que es el 78% o 0,78. Por lo tanto acá, esto acá, voy a colocar rendimiento, vale lo que es el 78% o 0,78. Entonces acá, ¿qué hago? ¿Cómo hago eso? Tengo presión y tengo lo que es el tema del rendimiento. ¿Cómo empezaría acá a hacer el problema? Para eso recuerdo lo que aprendí en termodinámica. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos con el tema del rendimiento? Si me fijo acá, el resumen de cada dispositivo, tenía acá en el compresor, acá, ¿cómo tenía su rendimiento? Eso se puede trabajar de cómo, de forma, por trabajo o en función a la entalpía, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenía acá? Tenía que el rendimiento acá en el compresor, ¿cómo era? Su rendimiento acá era trabajo ideal, o sea, arriba que sea ideal y abajo que sea real, ¿no? Bueno, abajo real, arriba ideal. Esa era la forma de rendimiento. Si lo trabajaba acá en función a la entalpía, es lo mismo, ¿no? Abajo que era entalpía, salida real, menos entalpía, entrada real. Que era arriba, entalpía, salida ideal, menos entalpía, entrada real, ¿no? Bien, entonces aplico esa fórmula acá, se aplica y encontramos el rendimiento, ¿no? Por lo tanto, esto acá, copiémoslo y lo ponemos acá en la diapositiva. Entonces acá, bueno, ecuación, rendimiento que es igual. Era el compresor ideal sobre real. O sea, acá lo que es entalpía 2 ideal, entalpía 2 ideal, menos entalpía número 1, real. Abajo era lo que es real, solidar. Entonces acá ponía lo que es el estado 2, menos estado 1. Con esta fórmula acá, ¿qué es lo que debo sacar o qué es lo que debo encontrar? Yo acá, yo debo encontrar, ¿qué? Encontraría la entalpía 2 real. ¿Cómo encuentro eso? Ya tengo lo que es rendimiento, ya tengo lo que es entalpía ideal, entalpía 1. Debo encontrar cuánto vale eso. Debo despejar, ¿no? ¿Y cómo despejo eso? Esto que está acá, primeramente, multiplicando, perdón, dividiendo, pasa acá, ¿cómo? A multiplicar, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que diría? Esto acá pasó acá a multiplicar. Este que está multiplicando, ¿cómo pasa acá? Pasa dividido. Muy bien. Entonces esto acá es negro, sin grosor. ¿Para qué más falta acá? Esta entalpía número 1 que está restando, ¿cómo pasaría al otro lado? Pasaría acá a sumarlo. Entonces acá lo siguiente. Entalpía número 1 que pasa a sumarlo. De esa forma, ¿qué tendría acá? Tengo la ecuación, esto acá es de color negro, y esto sin color. Entonces acá lo que hacemos, reemplazamos. Reemplazamos los datos. Digo acá, entalpía 2, aquí es igual. Es igual a entalpía número 1. ¿De cuánto entalpía 1? Entalpía 1, lo que es 246,36. Entonces lo pongo esto hacia acá. Más entalpía 2 ideal. ¿Cuánto entalpía 2 ideal? 289,25. Muy bien. Esto lo pongo hacia acá. Menos entalpía 1. ¿Cuánto era? Entalpía 1 valía un valor de 246,36. Que lo pongo justamente en la parte de acá. Menos el rendimiento. ¿De cuánto rendimiento? 0,78. O sea, acá ponemos eso. Y ahora lo calculamos. Ese es su valor de entalpía 2 real. Por lo tanto, hacia acá calculamos. 246,36 más... Bueno, esto. Ya. 246,36 más arriba. 289,25 menos 246,36. Sobre 0,78. ¿La respuesta cuánto es? 301,34. 301,34. 34,7. 35. La unidad es kiloyoules sobre cada kilogramos. Bueno, ¿alguna pregunta de cómo sacar acá lo que es el estado de entalpía 2 real? ¿Está clara esta parte de acá? Sí. Está claro. Ya. Por lo tanto, entonces acá sigamos. ¿Qué sigue después acá? Hacer el estado número 3. ¿Qué vendría en la parte de acá después del estado número 4? Entonces acá... Voy a colocar esto, eso. Y... Bueno. Vamos a quemar acá. Ya. Por lo tanto, acá pongo lo que es el estado número 3. Estado número 3. ¿Y qué tengo del estado 3? Tengo la presión y tengo la temperatura. Por lo tanto, acá pongo que la presión 3 es igual a cuánto? 0,95 megapascales. Así que acá... 0,95 megapascales. Acá pongo lo que es megapascales. Y la T, ¿cuánto vale? 30 grados centígrados. Por lo tanto, acá pongo lo siguiente. Temperatura 3, que es igual a 30 grados centígrados. Y ya acá no hay flujo volumétrico. Se elimina. Bueno, ¿qué hacemos acá? Primer paso. Debo saber en qué estado me encuentro. ¿Cuál es acá la función acá del condensador? Debo condensar. Es decir, debo acá esta función sacar lo que es líquidos saturados. Es lo que cumple. Si acá es el vapor calentado, cuando entra al condensador, cuando entra acá, automáticamente acá debe salir lo que es líquidos saturados. Si no es saturados, puede que salga líquidos super enfriados. Pero no puede salir el vapor, ¿no? Esa es la función. Por lo tanto, acá lo que hace es condensar todo el vapor. Lo cambia a líquido. Entonces, acá lo que hace para verificar eso, ¿qué sería? Llevo esto acá de megapascales a qué? Lo llevo a kilopascales, que sería 950 kilopascales, ¿no? Está viendo la conversación acá. Que sé que un megapascales es igual a 1000 kilopascales, ¿no? Entonces, de esa forma lo que hice acá fue convertir de mega a kilo. Después, ¿qué es lo que hago? Entro a la tabla A12 con esta presión. ¿Y qué saco acá? Saco de cuánto es la T de saturación, ¿no? Por lo tanto, acá digo lo siguiente. Entro con eso y saco acá. Eso no. Saco su T de saturación con 950 kilopascales. Por lo tanto, acá voy a tabla A12. Veamos acá la tabla A12. En la tabla A12, busquemos 950. A ver si pillamos eso. 950, 950. Sí, hay 950. Es decir, verifiquemos en cuánto es la T de saturación. Acá es 37,48, ¿no? Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Decimos acá, ¿dónde está? ¿Cuánto valía? 37,48. Por lo tanto, con esta presión entré a la tabla A12, saqué 37,48. ¿Cómo sé en qué estado me encuentro? Lo que aprendíamos en termodinámica, ¿no? Si la temperatura acá, la T3, es menor que la T de saturación, ¿en qué estado me encontraba acá? Me encontraba el líquido subenfriado o líquido comprimido, que es lo mismo, ¿no? Ponemos acá líquido subenfriado o líquido comprimido. Ambos son lo mismo. O también acá, si no sé. O líquido comprimido, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esto de acá es color rojo. Por lo tanto, que quedaba acá, yo debo entrar con la tabla, ¿qué? Con la tabla A11, con esta T, con esto acá. Voy a la tabla A11. Tomo acá la tabla A11. Y voy a entrar con 30 grados, ¿no? ¿Para qué? Para sacar acá lo que es la entalpía 3. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? La entalpía 3 es igual a la entalpía del líquido, ¿no? Ponemos acá. La entalpía número 3 es igual a la entalpía del líquido. Entonces, saquemos con esta presión de 950, perdón, con esta T, de 30 grados, ¿no? Con esto acá, entramos a la tabla A11, ¿no? Por si acaso, acá, tabla A11. Ponemos acá. Entramos. Con presión, ¿no? Y acá, tabla A11. Entramos con la T. Por lo tanto, saquemos. Vamos a la tabla A11. Busquemos 30 grados. Tabla A11 que encontré acá. 30 grados. Sacamos su entalpía. La entalpía del líquido, ¿cuánto vale? Entalpía vale lo que es 93,58, ¿no? Por lo tanto, esto de acá, copiémoslo y lo ponemos en la diapositiva, ¿no? Esto de acá. Muy bien. Ya. Y eso va a la misma. Bien. Entonces, esto va a ir más abajo, anexado. Acá va a la misma. ¿Y de cuánto acá su valor? Recuerdo 93,58, ¿no? Pongamos acá lo que es 93,58. Muy bien. Esa es la entalpía 3. El estado 3. ¿Qué falta ahora? Lo último. Me falta acá el estado 4. Así que, si mal no recuerdo, bueno, tomo acá. Esto más arriba. Y lo siguiente. El estado número 4 que sería acá. Estado 4. A ver. Esto que se ha ordenado. Muy bien. Y recordando acá lo que es el evaporador, la parte evaporador, cómo trabaja acá. Esto trabaja a presión constante. Es decir, que la presión que venía 5, aquí es igual. Es igual a la presión 1. Ambas son la misma presión. ¿Por qué? Porque acá es vapor saturado. Seguramente acá es mezclado. Por lo tanto, acá que pondrían que la presión 5 es igual a la presión 4. ¿Y cuánto hay la presión 4? 5. Vale este valor. Así que, primeramente, estoy a copiarlo. Y lo ponemos acá. Presión 4, que es igual a presión 5. Y, bueno, todo esto acá, borrémoslo, que no voy a ocuparlo. Entonces, esto acá va un poco más grande. Y, ¿qué pongo acá? ¿Qué sé por termodinámica? ¿Cómo trabaja acá la válvula de estrangulamiento o la válvula de expansión? Si yo miro acá el resumen, ¿cómo trabaja esto? Válvula trabaja de forma isoentálpica, entalpía constante. Esa es la función de la válvula. Siempre la válvula trabaja a entalpía constante. Es un proceso isoentálpico. Como dice acá, proceso isoentálpico, entalpía constante. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Digo acá, bueno, esto acá copiemos y eso. Entonces, esto pongámoslo justamente acá. Eso acá y, bueno. Ya. Acá presión 4, que es igual a qué? Dijimos que presión 4 es igual a presión 5, ¿no? Presión 4, que es igual a presión 5. Y presión 5, ¿cuánto valía? Presión 5 valía un valor, acá es 144. Esto acá, pongámoslo acá. Y la entalpía número 4, que es igual a la entalpía 3. La entalpía 3, ¿cuánto vale? La entalpía 3, ¿cuánto vale? Es 93. Así que acá pongo 93,58. Y sé que la valvo trabaja y se entalpicamente, entalpía constante. A partir de acá, todo lo demás es netamente fórmula, 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 fórmula. Así que, ¿alguna duda sobre esto? ¿De cómo sacamos de tabla? Que esto es mecánicamente, o sea, no es tan complicado. Es lo que ustedes han aprendido abajo, ¿no? En términos dinámicos. Cómo sacar la tabla, cómo sacar la interpolación, cómo sacar el demás. Así que acá lo que sigue sería sacar puras fórmulas. Aplicar la primera ley, primera ley, primera ley, y así. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda, Horacio? No, no, todo bien. Entonces acá hagamos ahora lo que falta. Responder. ¿Qué pide aquel inciso A? Me pide, inciso A, la entrada, la potencia del compresor. Por lo tanto, acá hagamos todo eso. Inciso A, me pide la potencia. ¿Cómo encuentro acá la potencia del compresor? Aplicando la primera ley. ¿En dónde? Dentro del compresor, ¿no? Así que acá. Vamos acá, esto. Creo que acá tenía la fórmula. Primera ley del compresor. No, acá no era. Ya, esto, eso. Entonces, esto acá, pongámoslo acá. De ustedes sería ya. Aplico lo que es la primera ley del SAEFE en el compresor. Primeramente, siempre el compresor acá en el ciclo trabaja de forma adiabática, nunca con calor. Así que acá, ¿qué hacemos? Depreciamos el flujo calárico, ¿no? O el calor, ¿no? ¿Qué más aparte? En un ciclo nunca hay velocidad, no hay energía cinética. En un ciclo nunca hay energía potencial, porque no hay altura. Entonces, ¿qué me queda acá de la fórmula? Me queda lo siguiente. Potencia, que es igual al flujo másico por el cambio de entalpía, ¿no? Por lo tanto, acá, esto acá, lo hago más acá, de color negro. Y acá, esto que sea sin mucho grosor. Y bueno, a lo ahí. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es menos potencia por el cambio de entalpía. ¿Cuál es acá el cambio de entalpía? Entalpía es salida menos entrada. Entalpía 2 menos entalpía 1. Así que acá ponemos eso. Entonces, está entalpía 2, entalpía 2, entalpía 2, entalpía 1. Acá pongo lo que es entalpía número 2 menos entalpía número 1. Ya. Entonces, ¿qué sigue después? Como acá tengo el negativo, yo acá lo que hago sería multiplicarlo ¿por cuánto? Por menos 1. Al multiplicarlo por menos 1, ¿qué me quedaría acá? Se puede mover la ecuación aún. O sea, acá hay dos formas que pueden ustedes hacer. Multiplico por menos 1, esto se vuelve positivo. Y acá ustedes ponen lo que es el negativo. ¿Eso está bien? O también ustedes pueden jugar. Es decir, acá le ponen lo que es entalpía 1 menos 2. Nada más. Igual está multiplicado ahí al menos 1, ¿no? O sea, sería ponerlo así o colocar el negativo acá, que sea 2 menos 1. Igual está lo mismo, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hago sería ahora reemplazar. Reemplazo los datos. Por lo tanto, digo, acá entonces, el flujo másico, ¿cuánto vale? El flujo másico, el ciclo, ¿cuánto valía? Lo calculé en el estado número 1. Valía 0,0342 kilogramos de cada segundo. Por lo tanto, acá, eso pongamos justamente acá. Ya, multiplicado por entalpía 1 menos 2. ¿Cuánto es entalpía 1? Entalpía 1, vale un valor 246,36. Eso lo pongo acá. Entalpía 2, ¿cuánto vale? Entalpía 2, vale un valor. Ahora, acá logran la fórmula. ¿Cuál colocamos acá? ¿Cuál entalpía? ¿Entalpía ideal o entalpía real? Siempre que aplique la primera ley, se trabaja con lo que es el estado real. ¿Por qué encontré acá un estado ideal? Esto lo encontré solamente, ¿para qué? Para encontrar su estado real. O sea, para encontrar cualquier cálculo con entalpía real, nunca con la ideal. Eso tengan en cuenta, ¿no? Así que, esto acá lo voy a copiar. Y acá lo restamos. Ya. Entonces, acá, ¿cuál es su unidad? Su unidad de esto. Bueno, la unidad de esto acá era lo siguiente. Kilojoules de cada kilogramos. Y acá simplificamos la unidad. ¿Qué unidad simplificamos? Kilogramos simplificamos con kilogramos. ¿Qué me queda? Kilojoules de cada segundo, que es igual a kilowatts. Y acá la potencia debe salir negativa, ¿no? Porque el compresor consume lo que es potencia. Así que acá, sacándolo con la calculadora, ¿cuánto vale eso? Tiene un valor de 0,0342 multiplicado por 246,36 menos 301,35 menos 1,88. Así que acá pone lo que es menos 1,88 la unidad kilojoules de cada segundo, o más conocido como kilowatts, que es lo mismo. O también kilowatts. ¿Esa es la respuesta de qué? Del inciso A. Por lo tanto, acá le pongo lo que es este cuadrito. Y respondemos acá lo que es el inciso A. Inciso A, la respuesta. Bueno, hacia acá, hacia acá y hacia acá. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta lo que es el inciso B. ¿Qué pide el inciso B? Me pide el inciso B, vamos a hacer lo que es la tasa de remoción del espacio refrigerado. Me pide lo que es el efecto refrigerante o el lujo cálculo del evaporador, que es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esto acá. Creo que entra. Acá pongamos inciso A, inciso B. Muy bien. Muy bien. No, esto más abajo, ya. Y después lo mismo, aplico la primera ley en donde, dentro del evaporador. Entonces acá, lo que hago, creo que tengo acá una primera ley del evaporador. Sí. Copiemos esto, copiemos eso. No, acá no es potencia. Bueno, claro. Entonces, esto acá, pongámoslo más por abajo, ahí. Primera ley del SAEF del evaporador. Y, bueno, ocupo lo que es esta fórmula. Comencemos acá a expresar, primeramente. Entonces, dijimos acá que el evaporador nunca produce un trabajo potencia. Solamente hay trabajo potencia en la bomba, la turbina y el compresor. Todo lo demás tiene potencia cero, o trabajo cero, ¿no? Entonces, acá, automáticamente la potencia es cero. No hay potencia. ¿Qué más aparte? En un ciclo no hay velocidad. Energía cinética vale cero. Porque no hay velocidad en un ciclo. No hay tampoco acá lo que es el tema de la altura. Energía potencial vale cero, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me queda acá? Bueno, acá, cerro más rápido. Me queda que el calor o el flujo calórico es igual a qué? Esto es igual al flujo másico por el cambio de entalpía. ¿Se ve acá en qué entalpía? Entalpía. El cambio. Entalpía cinco menos entalpía cuatro. Salida menos entrada. O sea, acá lo que es entalpía cinco menos cuatro. Entonces, acá, esto voy a copiarlo. Y pongo acá lo que es entalpía cinco menos cuatro. Ya. Esto de acá es de color negro. Ya. Y reemplazamos. Reemplacemos los datos. Así que acá borremos eso. Esto que sea. El flujo calórico del apurador. El apurador. Y este flujo acá. Reemplazamos acá. Muy bien. El flujo másico, ¿cuánto valía? 0,034 kilogramos en cada segundo, ¿no? Esto acá se mantiene. Esto un poco más pequeño. Ya. A lo mismo. Entalpía cinco menos cuatro. ¿De cuánto la entalpía cinco? Entalpía cinco, entalpía cinco, entalpía cinco. 239,64. Esto acá. Copiémoslo acá. Menos entalpía cuatro. ¿De cuánto entalpía cuatro? Entalpía cuatro es igual a entalpía tres. 93,58. Por lo tanto, acá pongo ese valor acá. ¿Y su unidad cuál era? Kilojoules de cada kilogramos. O sea, acá. Pongo esa unidad. ¿Y qué hacemos acá? Simplificamos. ¿Qué simplificamos acá? Simplificamos la respectiva unidad. ¿Qué se va? Kilogramo acá con kilogramo allá. ¿Qué me queda? Me queda kiloyoules al segundo. O también considero que es kilowatts. El calor acá es aporador. Que es igual. Calculando cuánto sale eso. A ver. El 0,94 sigue acá. Flujo másico continúa. 239,64. Menos 93,58. Es 4,99. 4,995. Esto es kiloyoules o también conocido como kilowatts, que es lo mismo. Entonces acá ponemos eso. Y el cuadradito voy a copiarlo para que se ponga ya. Y esto acá. Ahora, ¿qué falta acá? El inciso C. ¿Qué pide? El inciso C. La caída de presión y la tasa de ganancia del calor en la línea. Me pide de cuánto es esta caída de presión. Esta caída de presión de acá hacia acá. Y de cuánto es la ganancia del calor que ocurre. Es decir, cuánto se calienta al momento que pasa del estado 5 al 4. Por lo tanto, acá lo que hago primeramente es la caída de presión. Ponemos esto acá. Y creo que esto todavía no entra a campo. Pero sí, entra. Ya. Esto hacia acá. Inciso C. Y ahora sí, colocamos lo que es primeramente la fórmula. Como acá me pide la caída de presión. ¿Qué haría acá? Un cambio de presión. Por lo tanto, acá digo la siguiente ecuación. En la ecuación acá, ¿qué podrían? Digo acá que el cambio de presión. ¿Dónde está la variación de presión? Variación de presión. ¿Es igual a qué? Al valor absoluto. Bueno, ponemos acá el símbolo de valor absoluto. ¿Dónde está el símbolo de valor absoluto? Que sería más hacia abajo. Ya. Y bueno, ¿qué tendría acá? La caída de presión. Presión 1 menos presión 5. Así que pongo acá lo que es presión 1 menos presión 5. ¿Dónde está? Presión 1. Hacia acá. Presión 1 menos presión 5. Ya. 1 menos 5. Y calculamos eso. ¿Cuánto sale? Esto acá, el color rojo. Y calculamos la caída de presión o el cambio de presión. ¿De cuánto es la presión 1? Presión 1, 140 kilopascales. Muy bien. Presión 5. ¿Cuánto es? Presión 5. Tiene un valor de 144,69. Entonces acá, 0 que es. Ya. Y acá, ¿cuánto es la caída de presión? La variación de presión, como acá es el valor absoluto. ¿Cuánto sale? 4,69 kilopascales, ¿no? Y bueno, esa es la respuesta. La caída de presión es 4,69, ¿no? Así que esto acá es color negro. Y marcamos esto, ¿no? Caída de presión vale eso. Ahora, ¿qué más pide acá? La ganancia y calor en la línea. Me pide aplicar la primera ley del SAEF en la línea, ¿no? Por lo tanto, acá, esto acá, voy a copiarlo. Y lo ponemos hacia acá. Primera ley SAEF, ¿en dónde? Acá, en la línea, ¿no? La línea, la línea entre, por ahora, ¿no? El evaporador y compresor de noción. Ya. Y acá, esto simplificamos rápidamente. Es sencillo. Acá, sabemos que en la línea no hay lo que es el tema de trabajo, la tubería. No hay eso. Tampoco no hay lo que es energía cinética. También se desprecia eso. Tampoco hay lo que es energía potencial, porque no hay altura. Entonces, ¿qué me queda acá en la línea? El flujo calórico acá, que es igual al flujo másico por el cambio. ¿Qué cambio? O sea, acá lo que es entalpía número 1 menos entalpía 5. Porque de acá, pasó acá, hubo una caída de presión, y también hubo lo que es una ganancia de calor. Así que acá pongo lo que es entalpía 1 menos entalpía 5 en la línea. Ponemos acá, entalpía 1 menos entalpía 5. Y con eso calculemos cuánto es su valor. Y con eso sacamos 2. Por lo tanto, acá, esto que sea un poco más pequeño. Ya. Así, reemplazamos. Fluco másico, el mismo, 0,0342. kilogramos de cada segundo. Eso. Y acá. Entalpía 1. ¿De cuánto entalpía 1? Entalpía 1 tiene un valor de 246,36. Entonces, esto de acá, reemplazo acá. Menos entalpía 5. ¿De cuánto entalpía 5? 239,64, ¿no? Entonces, esto de acá lo voy a colocar. Y ahora su respectiva unidad. La unidad era kilojoules de cada kilogramo. Entonces, acá, ¿qué simplificamos? Se va lo que son kilogramos sobre kilogramos, me quedan kilojoules o kilowatts. La respuesta acá. Calculamos y encontramos de cuánto es su valor, ¿no? Ya. Entonces, acá, arrocalculadora. Sigue el mismo flujo másico. Cambio acá. 246,36 menos 239,64. Esto acá es igual. 0,2298. 0,2298 kilopascal. Seca que kilowatts o kilojoules de cada segundo. Y con esto acá hemos dado todo lo que es el tema del... su problema, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C. ¿Alguna duda que tengan sobre esto? No.